Y hoy no me quiero levantar Tengo muchas cosas que hacer Me cuesta una barbaridad Poder llegar a fin de mes El jefe me habla muy mal Y además huele fatal No vuelvo a ir a currar Estoy harto de ser El tonto del trabajo Iré en casa también Me tengo que narcotizar Porque no puedo dormir bien Me pongo malo de pensar Que va a subir en mi pete Al muerto en un rincón Por si salta un perdigón No vuelvo a ir a currar Estoy harto de ser El tonto del trabajo Y de casa también Y ahora tengo que esperar Haciendo cola en el INE Mi vida es triste como va Y aún no he pagado el alquiler Me han embargado el jornal Por un problema legal No vuelvo a ir a currar Estoy harto de ser El tonto del trabajo Y de casa también No vuelvo a ir a currar Estoy harto de ser El tonto del trabajo Iré en casa también No vuelvo a ir a currar 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 No vuelvo a ir a currar